Buenas, la herramienta digital básica que vamos a ver hoy es una extensión de Chrome que es, en este caso, es un diccionario, el diccionario de Google. Hemos visto ya otros, como el de la RAE, el traductor de Google, que los tenemos por aquí, el de la RAE, el traductor de Google, y en este caso, pues el diccionario, cuando lo añadimos a nuestra barra de herramientas, tiene el aspecto, pues, de un libro rojo. Lo que haremos es, cuando estemos en una página, lo que podemos ver arriba, si pinchamos, son las opciones de la extensión. Si pinchamos en ella, será, podemos elegir nuestra lengua, si ponemos una lengua diferente, lo que hará será también traducirnoslo, como cuando nos ofrecerá una definición de las palabras, puede ser, por ejemplo, en este caso, cuando le hago doble clic en una palabra, o cuando la selecciono, yo tengo doble clic. Y también podemos guardar un historial de nuestras palabras, ¿vale? Esto lo ponemos, lo configuramos como queremos, y le daremos a Save. Vamos a ver cómo funciona. En la página, por ejemplo, si pincho, nos pone el, nos pone significado, podemos escucharlo. Sí. Bueno, si queremos, veis que me surge aquí el, el icono del Google Translator, fijaros, me lo daría directamente, también con la posibilidad de escucharlo, y, si os dais cuenta, podemos ir a More, ¿vale? Y podríamos ver, bueno, pues todo lo que nos dice Google sobre ello. Vamos a marcar un par de ellas más, ¿vale? ¿Lo veis? Por. Y ahora lo que podemos hacer, bueno, marcamos una más, ¿vale? Ahora lo que podemos hacer es, si vamos a ver las opciones de la ascensión, y vamos a ver el historial, vamos a ver cómo se nos abre las palabras que hemos mirado hasta el momento, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí se nos abre un Excel, bueno, pues como veis, se nos van guardando las palabras, y podríamos, podríamos guardarlas todas. Entonces, bueno, puede ser una opción tener este, este, este diccionario, vamos a verlo en una, una página de español, pinchamos, fijaros, nos da, como tenemos el idioma puesto en el inglés, nos está traduciendo directamente al inglés. Y bueno, pues creo que podéis ver la utilidad, podéis vosotros bucear un poco más, y nada más, como siempre digo, a partir de aquí dependerá de lo que queráis vosotros hacer con ello. Muchas gracias.